Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue en religión Si en tus besos yo encontraba El amor que me brindaba El calor y la pasión Es la historia de un amor como No hay otra igual Que me hizo comprender Todo el viento, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue en religión Si en tus besos yo encontraba El amor que me brindaba El calor y la pasión Oh, 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 oh Oh, 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 oh Acude Acude Es la historia de un amor como No hay otra igual Que me hizo comprender Que me hizo comprender Todo el viento, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue en religión Si en tus besos yo encontraba El amor que me brindaba El calor y la pasión Para hacerme sufrir más 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 Ya no estás a mi lado, amor Para hacerme sufrir más Esta noche es de ti Para hacerme sufrir más Ay, lo que es amor, lo que es amar Para hacerme sufrir más Haciendo el amor contigo El amor así, mi amor, amor Para hacerme sufrir más Oye, mi amor, así Para hacerme sufrir más No me denes a engañar Para hacerme sufrir más